¿Qué pasa, entrenadores y entrenadores Pokémon? Aquí tenemos un nuevo producto, un nuevo dispositivo de oscilación como el que hace unos días os hice por aquí, clen, clen, clen por aquí tenéis la versión algo más low cost aquí tenemos una nueva versión premium de este pedazo de producto que nos la mandan nuestros amigos de Mopey y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal porque ya la anterior me encantó, hacía unos kilómetros brutal este dispositivo de oscilación para hacer kilómetros sin andar, sin caminar desde nuestra casa, sí, tumbaditos, es brutal aquí tenemos el nuevo dispositivo de oscilación que es totalmente premium, mucho más... la verdad que bueno, ya simplemente a nivel estético se ve que supera bastante al anterior hombre, es algo más caro, de hecho por aquí abajo en la descripción bueno, tanto en la descripción como en el comentario fijado os voy a dejar el enlace por si queréis echarle un vistazo y aquí vamos a probar este dispositivo que nos trae tres velocidades la verdad que estéticamente es mucho más bonito y bueno, vamos a ver qué tal funciona y vamos a probarlo ahora mismo que empiece este vídeo y aquí tenemos al nuevo dispositivo de oscilación mucho más elegante que el anterior además este sistema aquí tenemos el sistema magnético es muy pero que muy silencioso y aquí tenemos el cable de corriente por aquí tenemos el cable de corriente que va al... bueno, por un lado tenemos a la corriente del... a la entrada de corriente y por el otro tendremos el USB que lo conectaremos a cualquier dispositivo a cualquier puerto que disponga de un USB aquí tenemos las tres velocidades el botón de ON lo encendemos y la primera velocidad sería la de correr la segunda sería la más lenta que sería la de andar y por último tendríamos la velocidad media que sería la del trotar ahora vamos a probar uno de los smartphone de este tamaño simplemente lo introducimos por la parte de arriba lo presionamos hacia abajo y los dos bracitos lo enganchan y simplemente a oscilar automáticamente aquí lo paramos y aquí veis como el dispositivo abraza al smartphone simplemente lo dejamos caer y el dispositivo lo abraza y simplemente le volvemos a dar y veis como el sistema de oscilación este columpio va perfectamente ahora cambiamos a un móvil mucho más grande mucho más rugoso ¿conseguirá abrazarlo? pues sí, simplemente lo introducimos por la parte de arriba y lo fijamos hacia abajo si por lo que sea veis que es más gordo y no puede anclarse le damos con los deditos a los brazos y lo ajustamos para sacarlo simplemente tenemos que levantarlo hacia arriba solo que con una mano es algo más complicado pero lo levantamos sin problema y lo quitamos y ahora vamos a probar un smartphone realmente pequeño muy 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 pequeño lo introducimos por la parte superior lo fijamos hacia abajo le metemos esa presión hacia abajo y si los brazos no lo abraza le damos con los deditos y lo abrazamos nosotros ya estáis viendo que hay bastante diferencia de tamaños y este dispositivo puede soportar cualquier tipo de tamaño tanto para Android como para iOS primero para que esto funcione tenéis que poner en Pokémon GO la sincroventura y luego hay que utilizar Google Fit pero en Pokémon GO vamos a comprobar el primero bueno, cuánto nos queda de huevitos para eclosionar los huevos que tenga incubando que no lo sé, ahora lo veremos y también quiero mirar los caramelos que tengo con el Pokémon acompañante y lo que voy a hacer va a ser probar esas tres velocidades poniéndolo en un kilómetro y medio más o menos en cuanto sea un kilómetro y medio lo quito y pruebo la siguiente velocidad bueno, ya se está poniendo aquí el Pokémon nos vamos a los Pokémon la bolsa de huevos y aquí tengo uno que tiene 4,4 o sea, aquí le faltan solo 100 metros y el otro tiene 1,3 kilómetros vale bueno, aquí tengo el Pokémon acompañante que tiene 1298 caramelo y tiene 0 kilómetros del 1,5 que necesita para conseguir un caramelo nuevo por lo que si me voy a hacer en el dispositivo de oscilación un kilómetro y medio es decir, 1,5 en teoría debería de explosionarme los dos huevos que tengo porque a uno le quedaba 100 metros y al otro le quedaba 1,3 si me hago 1,5 es decir, un kilómetro y medio me explosionaré los dos huevos y encima conseguiré un caramelito más siendo 1299 así que vámonos vámonos a Google Fit nos vamos a Google Fit le damos a el más para comenzar una nueva carrera es decir, registro de entrenamiento nuevo le damos y le damos a empezar a correr en la cinta le damos al play y comenzamos dejamos aquí el móvil lo ponemos aquí los bracitos se quedan bien cogidos bien cogiditos y le damos candela a esto vamos a darle a la velocidad máxima las dos lucecitas esa sería la velocidad máxima le damos a esto un poquito de movimiento y ya empieza a oscilar ya empieza a columpiarse y bueno voy a dejarlo aquí voy a darle al tiempo para adelante y echaré unos aproximadamente un kilómetro y medio ahora vuelvo ¡Gracias! 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 hecho exactamente dos mil pasos ojo en 20 minutos un kilómetro y medio dos mil pasos ahora vamos a ir a pokemon go y a ver si nos ha contado ese kilómetro y medio vamos a ir que se ha eclosionado uno de los huevos se deberían de eclosionar los dos huevos este estaba el de cinco kilómetros estaba en 4 con 4 se aclosiona perfectamente y ahora vamos a ver si se eclosiona el siguiente que estaba en 1 con 3 vamos a ver el siguiente efectivamente se ha eclosionado por lo que nos ha contado mínimo más de 1 con 3 kilómetros nos ha contado seguro vamos a ver ahora el compañero vamos a ver al compañero a ver si nos ha contado el 1 con 5 vamos a ver vamos a ver vamos a ver le damos al compañero y vamos al compañero y nos ha contado 1 con 4 kilómetros no nos ha contado el 1 1 con 5 nos ha contado 1 con 4 nos ha robado pokemon go 100 metros por todo el careto del tirón bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser un par de huevitos más vamos a coger un par de huevitos para volver a ponerlos y hacer de nuevo ese contagio le damos aquí hemos sacado un huevito de 5 ponemos la incubadora y tenemos que hacer 5 kilómetros bueno nuestro objetivo va a ser aquí tenemos mira ahora no le ha contado ojo nos ha contado el 12 metros que nos faltaban ya tenemos los 1299 caramelos y ahora vamos a poner de nuevo vamos a poner google fit y vamos a hacer de nuevo la carrera a la velocidad mínima así que vamos a ver cuánto tarda con la velocidad mínima en hacer este kilómetro y medio vamos a probar la velocidad mínima a ver qué tal va cogemos el móvil y vamos a disponerlo en este dispositivo de oscilación lo apretamos apretamos los bracitos que quede bien ajustado ahora ponemos la velocidad mínima es decir la velocidad de caminata caminar andar en la velocidad mínima así que vamos a darle un poquito de impulso a este dispositivo le damos un poquitín de impulso para que el sistema electromagnético haga su efecto perfecto y ahora vamos a darle voy a darle a esto la velocidad para adelante voy a darle al tiempo para adelante para que no estemos aquí esperando y ahora cuando termine el tiempo ahora vuelvo bueno acabo de llegar porque visto que estaba pasando el tiempo para que no estemos aquí y ahora vamos a darle a esto la velocidad mínima y ahora vamos a darle a esto la velocidad mínima bueno acabo de llegar porque he visto que estaba pasando bastante tiempo y la velocidad mínima estaba haciendo muy pocos kilómetros la velocidad mínima estaba haciendo realmente poco la velocidad mínima sería el caminar y la verdad que este aparato hace una simulación de el caminar lentísimo por lo que he decidido quitar estas pruebas del caminar y bueno al final en ocho minutos nos ha hecho medio kilómetro simplemente nos ha hecho medio kilómetro caminando ocho minutos de hecho aquí lo tenéis y lo voy a quitar y voy a ver si nos ha contado al menos este este medio kilómetro vamos a ver si nos lo ha contado lo que está claro es que la velocidad mínima que sería del caminar no la recomiendo para nada porque te puedes tirar muchísimo tiempo bueno igual puede ser conveniente cuando vayamos al mejor a irnos a dormir y querrá y queramos poner el móvil durante toda la noche para que vaya eclosionando huevos la velocidad mínima puede estar muy bien porque al ir tan lento puede estar perfectamente toda la noche caminando que no vale levantar ningún tipo de sospechas ya lo sabéis no vamos a entrar porque mongo a ver si nos ha eclosionado bueno ha eclosionado no creo porque eran cinco eran cinco kilómetros el huevo que puse y hemos hecho en teoría un medio kilómetro hemos hecho 0.5 sólo así que bueno vamos a ver si no lo ha contado y ahora bueno pondremos la última velocidad que nos queda a ver si esa última velocidad de el trotar nos cuenta algo más bueno vamos a ver vamos a probar aquí los huevitos a ver efectivamente 0.5 nos ha contado medio kilómetro así que bueno no está no está nada mal y ahora vamos a poner la tercera velocidad la tercera velocidad ojo a ver qué tal nos va con la tercera velocidad que sería la del total que sería una velocidad media entre la de andar o caminar y la de correr y bueno aquí comienza la cuenta atrás para la última comprobación dejamos aquí el smartphone ya está bien anclado y ponemos la velocidad media esa velocidad de trotar no es la de correr no es la de caminar es la de trotar le damos y comienza comienza aquí la oscilación conmigo no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!